¿Quién la puede ir a reforzar? Bien hecho, localizado el contenedor de riesgo biológico ¿Puedes ir a destruir la trampilla? A cubrir las cosas 10 segundos y fuera ¿Esa es la de aquí? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Está en marca? ¿Está en marca? ¿Está bien aquí arriba o qué? Segurenlo Necesitamos a alguien que bloquee arriba Dale, yo cubro acá Venga, 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 venga Voy contigo, voy contigo Cubre, cubre a la derecha y yo te cubro enfrente Dale, yo cubro aquí Alguien Alguien La transfía Creo que me vio, creo que me vio, ten cuidado Me vio Detrás, detrás No, detrás Lo 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 ¿Qué? ¿Y ese tipo cómo es que se mueve? Que todos los tiros me desquitó Que todos los tiros me desquitó Algunos van con teclado, maje Cuela, maje Cuela, maje Que todos los tiros me desquitó No, 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 no... what? viste eso? no pero viste cuantos cuantos cuchillazos le dio? mira a ver mira a ver uno y de los dos no mames wey dale un hijo pues dale un hijo pues para quien va a ser? ya estan transmitiendo en vivo jonathan oielo no esta hablando maje? me mutio el culero esta hablando va? no te pasa que si me mutio el culero hay que buscar a tu negra asegure la sala debemos proteger el contenedor el contenedor es el contenedor el contenedor atacante localizó el contenedor de riesgo biológico respongo cargador estas contado no 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 Me bajó, me bajó. ¿Quién fue? Usted, ¿no? No, 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 no. ¿Ese lo digo yo? Yo ahí. ¿Eh? ¿Te pegaron? Ya no vio a nadie. Ya no vio a nadie, ya no vio a nadie. Tranquilo, ya no vio a nadie. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué se lo hicieron? En la escalera está casca. En la por la tienda de... Se movió, se movió. Ahí va enfrente tuya. Vamos, vamos, que tú puedes. Te vigilos. Te vigilos. Sí, sí, sí. Un caballo, este en el cuello. Mira, en donde aquí es uno. Ancho. ¿Cómo caballo? Tienes que haber uno, tienes que haber uno. Yo digo que es su vez. Mierda, yo le dije que todavía tenía que haber uno. Hombre, yo lo dije. ¿Qué están jugando ahorita? ¿Ustedes? ¿Urros? Espérate hombre. ¿Eh? Tranquilízate. ¿En serio? Solo quedé yo, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Otero? ¿Tienes? ¿La mano, tiene que haber dos? ¿Nos morir? ¿Tienes? ¿En serio? ¿En serio? ¿No se va a tener esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Cinco segundos para la exerción. Cinco segundos y fuera. Contenedor de riesgo biológico localizado, vayan hasta su posición. Cinco segundos y fuera. Cinco segundos y fuera. Cinco segundos y fuera. Cinco segundos y fuera. Cinco segundos. si se va a pagar un chido bajo culero ya 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 acabo de terminar la partida la acabo de terminar si ahorita ya me tocó en la quinta que termine en primer lugar con los aquí no das mi primera partida dale dale ahorita vato primera partida y con 11 kills ahí bien caballo igualada dice el wey vato primera partida vato y en primer lugar que quedo y con 11 kills ahí bien y el canto transito ahorita en vivo pero ahí bien 11 kills primera partida ahí bien ya no sirve ya vato que me siguen invitando ustedes aquí no estaba panchita nada cosas de épico arena legendaria para ella para que me siguen invitando a estos vatos perros desgraciados pero a mí no me parece no me parece el catrachito para qué catrachito blue sin mayúscula blue blue catrachito blue por eso no me parece no blue es B B de vaca no B de burro L no blue no es que a los pendejos no les sale el otro Christian quiere ir a a él a él vato Jonathan nosotros siempre ruseamos Jonathan oíste Jonathan no 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 siempre entramos por la zona cristal claro vamos a por ahí entonces sí vamos vamos Va para mi para ahi y donde esta? Si Dale para ahi Buen cuenta Localicen el contenedor de ríos copiológico Buen cuenta de cuenta que no puedo pedir No se si esta nada, no gracias No me imagino que esta nada abajo, que es que se me murió Buen trabajo Buen trabajo . 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 De lavamos el contenedor. ¿Que estas blomeando pendeo? 5 segundos para la agresión No, dale, está chiquita lista Y vayan hasta el contenedor de periódico Y no vayan allá, todavía Oh, sh**, maldito ¿Por qué? Es que mi primo no lo puede ir a traerme Pero irme, no es como irme Mira, tirame por la lucha, lo voy a arrastrar a todo lo que quiera Vamos, por favor, contigo Dale, dale Vamos a arrastrarme, no puede, porque le está trabajando No me arrastre a la cabeza No te voy a arrastrarme No te voy a arrastrarme No te voy a arrastrarme Llamo, llame No hay nadie Tienen abierto la trambilla Ahí arriba Ah, Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está abajo Oh, no, 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 no Vigil, vigil, vigil. Vigil, vigil, vigil. Dale, voy. Metan, se metan. Se metan, señorita. Vigil, vigil, está ahí. Ahí va la llamada. Dale, llama, llama, llama. Ahí viene, viene, viene. Es que mi mamá me dice que me viene aquí para mí, pero para mí se puede darlo. Dale, escudo, escudo. Dale, escudo, escudo. ¡Ey! Pero qué mentira. Mira, mira, ven. Prima, ni podemos matar. Dale, dale, dale. Yo digo, digo, poco, poco. ¡Abajo, patrachito! Quédate el pico, hombre, pendejo, que aún no sabés. ¡Wow! Está increíble, tranquilo. Perdón, perdón, perdón. No pasa nada, nada, nada. Sí, ya hago más. ¿No traes para abrir el asesor? No. No, tampoco es así. No, tampoco es así. No, mamá, llegó el perrito, no. Dale, ma, vos llegamos, puta. Ya, vamos a la pichichito. Ven la primera cancha. Va a entrar en la última. No, no, no. Vamos a dar la última chiquita, pues. No, no, no. Bueno, llegueis ya entonces, vos. Dale, pues. Dale, pues. Queda muy pichito ahí 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10 Y ahora ya no vamos a jugar allí No solo termino esta dígale mi hermano va a jugar dígale que solo terminaste esta igualada y la voy a quitar dígale solo esta igualada uno mato yo solo termino yo solo termino esta gato porque quieren la cuenta gato no 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 pueden jugar así porque no les hace gata que juegue en la otra cuenta entonces una pequeña no pancho tiene una cuenta que ahora juega hasta el bato, mejor dice pancho bato yo solo juego esta cuenta esta vez bato ya el problema va a ir para el forno ahí yo voy yo voy arriba los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico oh wow de verdad bato destruía todo ahí pero nada sirvió falta 3 segundos 5 segundos ay que rico el wifi deje mas en la televisión el wifi deje mas en la televisión vimos que paso siempre el wifi deje mas en la televisión por acá vienen por acá vienen majes ¿por dónde? Christian si crees que viene por aquí porque aquí incluimos mejor que ahí bueno si tiene buena vista quédate ahí bueno si tienes buena vista quédate ahí ¡Mande! Trampía destruida ¿Tienes cámaras por ahí, por archivo? Ahorita ahí tengo uno A lo loco la tiré, pero bueno Ok No, agarra bien Tranquilo Pancho elimina esa puerta ahorita Me mataron Yo no llamo la puerta de puerta Pancho entiende, elimina la puerta Elimínala ahorita Elimínala ahorita Elimínala ahorita No, no, no